Soy solterita, no hay control Ando en la vida cual viento libre Tengo amor, mucho amor Ya llegará el día para entregar Yo te he buscado por todas partes Yo te he buscado por todas partes Eres como te soñé, mujer de mis sueños Eres como te soñé, mujer de mis sueños Soy solterita, no hay control Ando en la vida cual viento libre Tengo amor, mucho amor Ya llegará el día para entregar Mírame si pascha y dame una esperanza Mírame si pascha y dame una esperanza Que poco a poquito nos conoceremos De mostrar el cielo Ay, ay, ay Ay, angelita, dime que sí Ese coqueteo me hace suspirar Ay, angelita, dime que sí Eso es tus labios Ay, Dios mío Sueño besándote muy locamente Acariciándote intensamente Regalándote las flores del mundo Despierto y no es verdad Sueño feliz casándome contigo Dicen hasta la muerte los separes Juntos en la salud y enfermedad Despierto y no es verdad Soy solterita, no hay control Ando en la vida cual viento libre Tengo amor, mucho amor Ya llegará el día para entregar Yo te he buscado por todas partes Yo te he buscado por todas partes Eres como te soñé, mujer de mis sueños Eres como te soñé, mujer de mis sueños Soy solterita, no hay control Ando en la vida cual viento libre Tengo amor, mucho amor Ya llegará el día para entregar Mírame si pascha y dame una esperanza Mírame si pascha y dame una esperanza Que poco a poquito nos conoceremos Te mostraré el cielo Ay, ay, ay Ay, angelita, dime que sí Ese coqueteo me hace suspirar Ay, angelita, dime que sí Eso es tus labios Ay, Dios mío Sueño besándote muy locamente Acariciándote intensamente Regalándote las flores del mundo Despierto y no es verdad Sueño feliz casándome contigo Dicen hasta la muerte los separe Juntos en la salud y enfermedad Y no es verdad Ima tan iwan ki miliari kui mahta Mana mana maharicap timbas Chakiru tumakta, chakiziki mahta Mana mana maharicap timbas Supay pa wawawankaita munanichu Mana mana maharicap timbas Chakiru tumakta, chakiziki mahta Ima tan iwan ki miliari kui mahta Mana mana maharicap timbas Chakiru tumakta, chakiziki mahta Mana mana maharicap timbas Supay pa wawawankaita munanichu Mana mana maharicap timbas Chakiru tumakta, chakiziki mahta Ay, angelita, dime que sí Ese coqueteo me hace suspirar Ay, angelita, dime que sí Esos tus labios, ay, Dios mío Sueño besándote muy locamente Acariciándote intensamente Regalándote las flores del mundo Despierto, y no es verdad Y no es verdad When we try No es verdad No es verdad No es verdad No es verdad